Mi querido Juan Carlos, estamos ahora ubicados aquí en la Carrera 30 con Calle Sexta. Estamos recorriendo, como usted lo decía, los distintos puntos de la ciudad, fuentes peatonales que se han convertido en trampas mortales, en trampas de la muerte. Un deterioro que ustedes están observando en este momento, impresionante, unas joyas de la corona para que las autoridades, el IDU, que es la entidad pertinente, se ponga las pilas y se ponga al tanto, al corriente de esta situación. Ustedes están viendo, aquí por lo menos ya las autoridades tuvieron que acordonar, porque esto de verdad que es una trampa mortal. Son por lo menos ocho láminas las que se robaron, las que se han levantado de este sector. Lo que dicen las autoridades es que los habitantes de calle que ahondan por este sector, que fluctúan por este sector, son los que están robando estas láminas precisamente para llevarlas a vender a las chatarrerías y de esta forma conseguir para el consumo. Dicen también las autoridades, los residentes de este sector, que este puente es uno de los más transitados, pero a raíz de estos robos han tenido que hacer muchas peripecias para estar saltando y pasando de un lado a otro. Pero residentes como Santa Isabel, Veraguas, también Enrique Orte, pues se han visto en las necesidades de suspender esto por estas trampas mortales que ustedes están viendo. Estamos constatando en estos recorridos que estamos haciendo. Recordar, ayer estuvimos en la calle, la carrera 109 con calle 80 en el occidente de Bogotá, allí al lado de inmediaciones del barrio de Garcés Navas y también de Ciudad de La Colsubsidio, también registrando el deterioro de un puente peatonal que se encuentra también en grave estado. Esto está trayendo graves problemas a la comunidad, afectaciones. Ya hay varias personas, sobre todo de la tercera edad, que han resultado heridas por esta afectación y el grave deterioro y el estado de los puentes peatonales. Lo que dice el IDU es que en este momento son por lo menos 780 las láminas que se han robado de los puentes con un precio superior a los 120 millones. Pero vea, Juan Carlos, venimos como siempre armados de metro en mano para conocer la magnitud de lo que es una lámina de estas, el diámetro y también el grosor de una lámina de estas. Estamos viendo por lo menos aquí son casi 80 centímetros de lo que tiene esta y vamos a ver de largo, por lo menos son otros 50. Entonces aquí estamos calculando por lo menos son 2 metros con 20 y con una dimensión también por lo menos de 4 metros lo que tienen estas láminas que han ido a parar a las chatarrerías por los habitantes de calle, lo que denuncia la comunidad. La inseguridad también que se ha despertado por este sector es impresionante. Ustedes están viendo, Andrés, hagamos una tomita aquí al fondo del puente de cómo se ve, por lo menos son 5 o 6 metros de donde estamos ubicados y los habitantes de calle pues precisamente se escudan y se camuflan en los puentes, en las bases de los puentes para cometer también sus fechorías y sus robos. Los habitantes, repetimos, están pidiendo la colaboración de las autoridades para que estén más pendientes, estén realizando más patrullajes porque aquí la situación de robos y de atracos es alarmante y no solo a los transeúntes y peatrones sino también a los conductores que se desplazan por este sector. Estaremos, Juan Carlos, muy pendientes y recorriendo otro punto de la ciudad precisamente denunciando el robo de estas láminas y el peligro que representa para la comunidad, querido Juan Carlos. Le iba a decir que volviera a pasar, no mentira, estoy molestando, que equilibrio el de Cabeto, que equilibrio el de nuestro camarógrafo también. Carlos Alberto, pero está cerrado, está cerrado ese puente, ahí vemos ya por lo menos las cintas de lo que indica el peligro y de lo que tuvo constante. ¿Cuánto tiempo puede tardar el arreglo y la ubicación de esas nuevas láminas? Pues lo que ha dicho Diego Sánchez, que es el gerente del IDU, es que están al tanto de estos percances y por lo menos esto tardaría para ser arreglado entre 8 a 12 horas. Pero esto, denunciamos, Juan Carlos, este puente y este deterioro ya lleva por lo menos un mes, es lo que dicen los residentes de este sector. El levantamiento de estas láminas no es nuevo, esto ya lleva un mes y pues el IDU y las entidades pertinentes solo se pronuncian a través de comunicados y advirtiendo que van a estar muy pendientes y van a estar arreglando. Bueno, recordar a Juan Carlos que estuvimos también en el puente de Paloquemado, también del hospital de Mediri, denunciando estos hechos y allí ya fueron colocadas las láminas irreparadas porque también se presentaron accidentes por lo menos de 13 señoras de la tercera que resultaron bastante afectadas en sus extremidades inferiores por la falta de láminas. Cayeron y causaron algunas afectaciones a estas señoras, a estas damas. Y precisamente lo que usted decía, hubo necesidad de acordonar precisamente para evitar, es que esto es una trocha, es un hueco de la muerte, Juan Carlos. Un tramo de estos, un cráter, que esto de verdad, Juan Carlos, representa es pues un peligro latente. Y si no estamos al tanto de esto, pues imagínese qué podría hacer la comunidad, Juan Carlos. Bueno, mi querido Carlos Alberto, estaremos muy atentos y gracias por contarle usted a Bogotá y ojalá lo podamos hacer también en otras ciudades del país cómo están estos temas de estos puentes peatonales y el peligro que afrontan muchos ciudadanos que tienen que transitar por ellos. 7 a 29.